En este vídeo entenderéis por qué la gente que tiene diabetes tiene más probabilidad de morir por causa del coronavirus. ¡Hola chicos! Hoy vamos a hablar de cómo el azúcar perjudica el sistema inmunitario. Ya sabemos que el azúcar es súper dañina para el cuerpo desde que crea caries, nos hace engordar, etc. Y para sumar un problema más a la lista tenemos que nos debilita, nos hace más débiles y susceptibles a virus y bacterias, entre otras cosas. Actualmente nos encontramos con la pandemia del COVID-19, del coronavirus y seguro que habéis escuchado las noticias que la gente mayor es la que tiene un pronóstico más negativo. Que hay más probabilidades de que mueran y esto es porque la gente mayor suele tener hipertensión, diabetes, sobre todo diabetes. Y ya sabemos que la diabetes está causada por comer más carbohidratos, sobre todo azúcar, más de la cuenta. Entonces en este vídeo entenderéis por qué la gente que tiene diabetes tiene más probabilidad de morir por causa del coronavirus. Y la causa es el azúcar, porque por eso tienen diabetes. Así que venga, vamos a ver primero qué es el sistema inmune y cómo funciona. Según la Wikipedia, y os lo leo, el sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que le permite mantener el equilibrio interno frente a agresiones internas o externas. O sea que básicamente es aquello que nos protege de las cosas que nos hacen daño. El funcionamiento es bastante sencillo. Lo que ocurre es que cuando el cuerpo ve que hay alguna amenaza, entonces libera unas ciertas moléculas que se encargan de eliminar esa amenaza. Así de sencillo. Esa amenaza puede ser de cualquier tipo. Puede ser interna, como un virus, bacterias o una simple herida, un corte o algo parecido. Hay unos cuantos estudios en animales y de tipo epidemiológicos que intentan explicar o más bien relacionan el consumo de azúcar con un sistema inmunitario deteriorado. Pero el problema, como os he dicho varias veces, es que nosotros los humanos no somos exactamente igual a los animales. Entonces no compartimos el 100% del ADN, no funcionamos de la misma manera. Y también en el caso de los estudios epidemiológicos que correlación no implica causalidad. Así que eso es... Yo prefiero no basarme en esos estudios, así que vamos a revisar unos pocos estudios, porque normalmente hay menos de este tipo. Pero otro tipo de estudios que realmente van como a la raíz del problema, hablan un poco de las reacciones metabólicas, perdón, las reacciones bioquímicas que ocurren dentro del cuerpo al comer azúcar. Y esto nos da una información mucho más fiable que no la otra. Así que venga, vamos a revisar un poquito de literatura científica. El primer problema que causa el consumo de azúcar es el aumento de la inflamación. Cuando consumimos un carbohidrato, ya sea simple o complejo, este carbohidrato pasa al intestino y allí se rompen trocitos más pequeños. O sea, todos los carbohidratos, la patata, el pan, la fruta, el azúcar, todo eso pasa a ser una molécula simple de glucosa fructosa o lo que sea. Pero bueno, la que se va al torrente sanguíneo es la glucosa. Y allí la glucosa puede reaccionar con grasas y proteínas. A este proceso se le conoce como glicación. Y de hecho, cuando os han hecho algún examen de diabetes o algo parecido, muchas veces analizan lo que es la hemoglobina glicosilada. Que es básicamente la hemoglobina con un pedazo de azúcar. Entonces, a estos productos se le conocen como productos de glicación avanzada o PGA. Y el problema de estos compuestos es que son altamente reactivos. Para que lo entendáis de otra manera. La madera, por ejemplo, es muy reactiva, es inflamable. Y lo que pasa es que cuando en un bosque, por ejemplo, se quema un trozo de madera que empieza por nada, una colilla de cigarro o lo que sea, empieza a quemarse y no hay manera de hacerlo parar fácilmente. Porque son reacciones que ocurren muy rápido, de manera impredecible e incontrolable. Entonces, esto mismo pasa con los PGA, que reaccionan muy fácilmente y con cualquier cosa. Entonces, eso causa daño a su paso. De hecho, los PGA son atacados por los glóbulos blancos, que son los mismos que se encargan, por ejemplo, de pelear contra una amigdalitis o una herida, por ejemplo. Como os decía anteriormente, la inflamación es la respuesta del sistema inmune ante una amenaza. El problema es que si el azúcar ya causa una inflamación, entonces cuando haya una amenaza real e importante, como una enfermedad, entonces el sistema inmunitario ya estará inflamado y tendrá que poner carga extra. Y eso hace que, por ejemplo, que esto es de conocimiento popular, que, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, si se hacen una herida, es bastante difícil que la curen. O sea, imaginaros que pueden tener un corte y ese corte puede tardar muchísimo en sanar. Y solamente porque están consumiendo demasiada azúcar y carbohidratos. O sea, esto se podría evitar y no ocurre porque la gente come mal, simplemente. Por suerte, existen maneras de medir la inflamación. Hay unos cuantos biomarcadores que, si se analizan, pues te dicen cuánta inflamación tienes. Uno de ellos es la proteína C-reactiva o CRP. En un estudio, por ejemplo, lo que hicieron fue coger gente obesa y la dividieron en dos grupos. A uno le dieron una dieta alta en azúcares simples, o sea, muchas bebidas o refrescos con azúcar. Bueno, en general, productos con azúcar. Y a otro le dieron lo mismo, pero con endulzante artificial. Y después de 10 semanas, vieron la diferencia que había de CRP en ambos grupos. En el grupo que comía azúcar, el CRP se elevó en un 17%, mientras que los que tomaban los endulzantes artificiales redujeron el CRP en un 22%. Así que ya veis que es bastante... este cambio puede ocurrir rápidamente. En otro estudio lo que hicieron fue coger gente completamente normal, no obesos, o sea, gente sana. Y les dieron en un plazo de 3 semanas, le dieron diferentes dosis de glucosa, fructosa y azúcar. Recordad que el azúcar es la combinación de una fructosa más una glucosa. Y bueno, en ese plazo de 3 semanas le dieron las diferentes dosis. Y lo que observaron fue que en la dosis más baja de fructosa se daba un aumento del 60%, que fue el menor de todos. Pero aún así un aumento del 60%, y el peor aumento fue del 109%, con la dosis más alta de fructosa. Así que el resto de porcentajes de azúcar normal, glucosa y todo eso están entre el 60% y el 109%. Así que como veis, los azúcares simples afectan mucho a la inflamación. El segundo problema que también tiene que ver con la inflamación es la formación de ROS. Los ROS son especies reactivas de oxígeno, y no sé si os acordaréis de ellos, porque yo ya había hablado en otro vídeo sobre ellos, en el alcohol de engorda y es un veneno. Porque cuando hay un exceso de carbohidratos, pasa exactamente lo mismo que con el alcohol. El alcohol, el etanol, se va al hígado y allí se digiere y se transforma en grasa. Y cuando hay un exceso de carbohidratos, de azúcar, básicamente también se va al hígado y se transforma en grasa también. Entonces pasan por el mismo proceso, son igual de malos. Entonces el problema es que se terminan formando estos ROS, que al igual que los PGA son altamente reactivos, de hecho son oxidantes, ya sabéis todo el tema este de los antioxidantes y tal. Bueno, pues es por eso, porque en teoría, porque yo he leído un poco sobre lo que hay, sobre antioxidantes, y la verdad es que la información que hay no es concluyente, pero bueno, eso será tema para otro vídeo, cuando tengamos que criticar a los antioxidantes, pero bueno, ese es el tema. Que una cosa que es oxidante no es buena en el cuerpo, para nada. Otro problema que ocurre es la dificultad que tiene el sistema inmune para eliminar las bacterias. Como sabéis, los resfriados pueden estar causados por virus o bacterias. Y en el caso de las bacterias, así como por ejemplo cuando hay un robo, y desde una comisaría se envía a la policía para que vaya a ver qué ha pasado y hacerse cargo del problema, el sistema inmune también envía a su policía, que son los neutrófilos, al lugar donde está la infección. Pero así como a veces le ocurre a la policía que hay problemas de tráfico y no puede llegar a tiempo al lugar, también pasa que en este caso el azúcar actúa como tráfico y no deja que los neutrófilos lleguen al lugar de la infección. Y así es como causan este problema. En 1978, hace un montón de tiempo atrás, se hizo un estudio sobre este tema para ver cómo afectaban los azúcares simples. Y los almidones, almidones son la patata o papa, el arroz, el trigo, etcétera, etcétera. ¿Cómo afectaba esto al sistema inmune? Y le dieron a la gente, pues diferentes, le dieron estos diferentes productos, miel, zumo o jugo, azúcar normal, fructosa y también almidones. Y lo que vieron es que el trabajo de los neutrófilos se veía disminuido cuando le daban estas azúcares simples. Así que sí, es algo completamente real. Y si no os ha quedado muy claro este tema, encontré un vídeo fabuloso que explica esto con diagramas y todo, con dibujitos. Así que os dejaré el link en la caja de descripción para que lo vayáis a ver. Está en inglés, pero como son palabras así un poco técnicas, yo creo que es bastante fácil de entender. Además que con los dibujitos y todo se entiende perfectamente. Y finalmente, el último problema que causa el azúcar es que desequilibra la flora bacteriana. Os he dicho varias veces que la flora bacteriana, los bichitos que tenemos en el intestino, son súper importantes para nosotros. Porque vivimos en simbiosis con ellos. Ellos no necesitan y nosotros les necesitamos a ellos también. El problema es que cuando no estamos en equilibrio con ellos se causa una disbiosis. Y esto puede generar muchos problemas e incluso generar cánceres. Entonces, adivinad quién causa disbiosis. Pues el azúcar. Porque el azúcar alimenta al tipo de bacterias que no queremos en el cuerpo. En el intestino hay bacterias que se alimentan de fibra y hay otras que se alimentan de azúcar. Pues el azúcar alimenta ese tipo de bacterias. Y aunque no lo creáis y os suene a magia, hay una conexión entre el cerebro y el intestino. Así como cuando estamos preocupados y nos empieza a doler la barriga y nos da diarrea incluso a veces, lo que ocurre en la mente afecta al intestino, pero lo que ocurre en el intestino también afecta a la mente. Y de hecho si tenemos demasiado de estas bacterias que consumen azúcar, nos puede de hecho crear más antojos por comida dulce. Y así es como la gente llega a ser obesa, entre otras cosas más. Pero este es uno de los problemas. Así que, ¿a qué viene todo esto de la flora bacteriana? Bueno, la flora bacteriana se ocupa también de equilibrar el sistema inmune. ¿Cómo hace esto? Es bastante complejo. Hay varias cosas que están en juego. Y este vídeo no da como para explicarla. Así que os dejaré en la caja de descripción dos enlaces a dos estudios que me estuve leyendo por encima donde explican exactamente cómo ocurre esto y cómo la flora bacteriana influye en el sistema inmune. Así que esos son todos los puntos que quería comentar. Y como conclusión deciros que el azúcar es muy dañino, os lo digo una vez más. Dejar de comer esa porquería. Porque os va a podrir los dientes, os va a hacer engordar y os va a poner en riesgo de muchas enfermedades. Y no tan solo enfermedades como la diabetes o la hipertensión, sino que además enfermedades como horas fríos comunes. Y os ponen más en riesgo de morir. Por eso hay gente que, teniendo 30... Aquí en Chile, un hombre murió con 34 años. Y porque era gordo, porque era diabético, no por nada más. Bueno, creo que también la atendieron tarde. Pero bueno, que ese es el tema. Y por eso la gente mayor tiene más riesgo. Porque es gente que ya tiene deteriorado su cuerpo y que más encima no para de comer carbohidratos. Así que... eso. Si... os daré un consejo. Si os es muy difícil dejar el azúcar, porque ya sabemos que es un alimento que se consume mucho. Empezad con cosas simples. Dad pequeños pasos para llegar a consumir la mínima cantidad. Yo creo que una buena manera de empezar, por ejemplo, es dejar de tomar bebidas o refrescos o zumos endulzados con azúcar. En vez de tomar una Coca-Cola, una Coca-Cola cero. En una Sprite, una Sprite cero. Y siento dar marcas, pero bueno, son las que se me ocurren ahora. Pero también, aunque creáis que el zumo de naranja es mucho más sano que una Coca-Cola, no lo es. No lo es, de verdad. Porque en realidad tienen la misma cantidad de azúcar. Así que espero que dejéis de comer azúcar o que al menos lo reduzcáis porque es muy importante. Así que venga, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya parecido interesante. Y ya nos veremos el próximo martes en... con una receta nueva. Venga chicos, que estéis súper bien. ¡Chao!